Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si hacemos el Malajero. Lo probamos en el directo y ahora vamos a ver si lo conseguimos hacer. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Son 8 pantalleras. A ver si rápido lo hacemos. La sigue en plan, todo rápido en plan. No me he dicho a nadie que este vestido tiene un secreto. La mamá y la papá eran dos bandidos y me lo dijeron cuando era más joven. Es un mapa de tránsito. La papá me ha dado un mapa, pero nunca lo he robado de las pobres o los viajeros. Solo fue a los guerrilleros, pero fue matado por otro bandido en un modo de jeluzza y de griezo. La mamá murió en un blizzard. Ella me trataba de proteger por el frío. Así que es por eso que necesito encontrar este tránsito. Y quiero que te ayuden. ¡Claro que sí! Bueno, esta es fácil, en teoría. Igual está aquí atrás la última moneda. No. Bueno, en el directo no conseguí... Me faltó una. Que no sé dónde está. ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Ah! ¡Me coge! ¡No me cojas! Hace lo que le haga la gana. Lo raro es que aquí no hay a ninguno. ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Hay uno! ¿Cuántos llevamos? ¡Seis! ¡No! ¡Déjame! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Joder, me acuerdo que aquí está... Y me falta el 10. Aquí no hay ninguno, seguro. ¡Venga, hombre! ¡Perfecto! ¡Súperado! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Hostia! Parece que se está tirando un iruto. Número 8. Número 8. Número 8. Antes de que el cuarteto suene atrillado, yo quiero abrirme a nuevas experiencias. Número 8. Número 8. Número 8. Número 8. Número 8. Cuidado con los potes explosivos. ¡Qué bien! Este explota, seguro. ¡Vaya, hombre! ¡Una moneda! ¡Suelto! ¡Oye, deja de golpear! ¿Cómo saber si un... Mira, ahí hay un bote. ¡Hay un bote! ¡Qué guarro! Lo dejaré al final. Tendrá la moneda. ¿Qué digo yo? Y una moneda al final. ¡Ah, vale! ¡Moneda! Llevamos 3. Llevamos 3 monedas, tío. ¡Qué guarrada! ¡Qué falsedad! ¡Poco tiempo! ¡4! ¡Venga! ¡Qué bien! ¡No! ¡Me da! ¡Ah, qué bien! ¡Me moriré! ¡Me moriré! ¡Me moriré! ¡Perfecto! ¡Gracias! Este explota, amigo. ¡Nada! ¡No hay! ¡No existe! Vale, si me dan explosivos, es que es una mala señal. Hay que matar a todos. ¡Eh, eh, eh! ¿Invencibilidad? ¡Mierda! ¿Ya no tengo más? No lo hago. No lo hago. No lo hago, tío. No lo hago. Una puta mierda que te cagas. Puta mierda, directamente. Puta mierda. ¡Oye! Buah. No se puede hacer. ¡Venga! ¡Oye! ¡No! Es que no da, no da el giro. No da, no da el giro. No da el giro, tío. ¡Oh! ¡Uah! Pueden estar en cualquier lado. Sí, como que hago yo la cámara no la puedo mover. ¿Cómo? ¡Cinco monedas! ¿Esto cómo? ¿Perdón? ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Por qué? No entiendo por qué me están saliendo solo bichos aquí. ¿Por qué solo salen bichos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué solo salen bichos aquí? ¿Por qué solo salen? O sea, ¿estoy encerrado en este sitio? ¿Cómo va esto? Ya me voy a una cosa. ¿Cómo que se acabó el tiempo? Pero... ¿Cómo que se acabó el tiempo? Perdona, pero... ¿Perdona? ¡Oye! Eso es injusto. ¿Cómo que se acaba el tiempo? Pero... Si no sé lo que hay que hacer. No da tiempo. O sea, 50 segundos. ¿Qué 50 segundos? Pero si... ¿Qué tengo que hacer en esa pantalla? ¡No me da! ¡No da! ¡Epa, Ideman! ¡Epa, Ideman! Eh... Es que... Buah, chaval. Buah. Antes me he subido... Ya está. Es que no. Yo... Mira, yo... Yo con lo de los saltos... Mira. Con lo de los saltos yo... No puedo. No puedo. No, no. No. ¡Puto pájaro! ¡Puto pájaro! ¡Y solo he cogido una puta moneda! ¡No me toques los huevos! ¡No me jodas, tío! ¡Estabas de frente! ¡Tu p***! ¡No! Mira, me quedo una moneda Me quedo una moneda Me quedo en una moneda ¡En una puta moneda! ¡En una puta moneda! ¡En una puta moneda! Dan ganas de coger el móvil y hacía así ¡Plaaa! En toda la mesa Juro que no hago el vídeo, ¿eh? Como haya más pantallas Donde haya que hacer esta puta mierda Juro que no hago el vídeo Como no coja esa moneda Como no coja esa moneda Juro, juro de verdad que... Que esto está mañado Y justo pasa mi gato por delante ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Justo pasa mi gato por delante La he cogido pasando el gato por delante Sin haber visto una puñetera mierda Si te caes al suelo tendrás que volver... No me jodas ¡Ah, qué bien! Eso me parece muy justo Es muy justo, ¿eh? No llegas ¡Oye! ¡Oye! A ver, eh A ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya es suficientemente jodido ¿Eh? Saltad Con las putas mier... ¡Eh, eh, eh! Es que encima Lo hacen a puesta, tío Lo hacen a puesta Lo hacen a puta puesta Coge la puta moneda, anda Diez monedas Venga, a la mitad Es injusto, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Venga! A mamarla Inspecciona todos los rincones del cuarto ¡No! Ya, ya estamos ¿Os acordáis de esta... ¿Os acordáis de esta zona? Vamos a venir, mirad Ni una moneda, ¿eh? Ni una moneda aún Pero ni una, además ¡Una! ¡Una! ¡Una en dos minutos! Tenemos tres monedas Ya tres monedas sé dónde están ¡Qué bien! ¡Esto yo lo rompí! ¡Coño! ¡Venga! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! El juego ya lo que hace es solo para joderme Vale, creo que ahí están todos Me da la sensación, ¿eh? No te caigas Pero, ya veréis como la cámara ¡Uh! ¡Yeah! ¿Veis esto? Este plataformeo No me disgusta tanto Es complicado ¡Yeah! Pero... ¡Es que, joder! El de la guarnición ¡Claro que sí, campeón! O sea... Pregunta del millón Son cinco, ¿eh? Son cinco Tienen que estar aquí Ahí está, mira Están aquí Todas están aquí Todas están aquí Hombre, es que... Es un poco complicado este, ¿eh? Uno ahí Vale Vale, yo lo he visto Vale, y el otro está al fondo Esto, Dororo No me toco las narices ¡Perfecto! Está aquí ¡Uh! Ya está, todo Todo, ya está A tomar por saco lo de... A tomar por saco el... Lo de Dororo O sea... Ya puede ser una cinemática Eh... Oh, no sé Porque yo ya no puedo con esto No puedo con mi alma ¿Esto qué es? ¡Ah! O sea, que hicieron así el juego ¡Ostrasa! No me imaginaba Que un juego así Se... Pues que se haría un juego así O sea, a ver Hoy en día sí Pero PlayStation 2 No me lo esperaba Sí, quiero... ¿Y este? ¡Mirad tú! Como le ponen ahí el... ¡Ostras, chaval! ¡Fíjate! Esto es súper curioso, ¿eh? ¡Wow! Y el último... El último te queso otra cosa Mierda me da Porque esto... Esto puede ser un... Un copy del bueno, ¿eh? Esto puede ser un copy del bueno Igual este es el tráiler Igual este era el... El tráiler del juego, ¿sabes? Bueno, y todas las cinemáticas Que me hace gracia Porque no te ponen los 48 demonios Te ponen unos pocos Para que no te aburras, ¿sabes? De los demonios Este es el caballo Sabía yo que el caballo era malo Y esta es la quimera Bueno, los... Los artes conceptuales No son gran cosa Este ya lo vi No son gran cosa Podían haber sido mejor Los artes conceptuales Mío ¿Cómo era mío? Bueno, mío tampoco era muy distinta Yukai Yukai Nunca le llegamos a ver a Yukai En el juego Nunca se llegó a ver a Yukai Pero fíjate Tenían un concepto De cómo hacerlo Ya hemos terminado el juego Gente No me pidáis nada más Porque Dororo Acaba aquí Y se acabó Y voy a... Voy a ir a por ti, Daku Voy a ir a por ti Por hacerme jugar Lo de Dororo Y hacerme La puta pantalla esa De la guarnición Se acabó, gente Adiós ¡Suscríbete!